Música Bueno Mati, regresaste, ¿cómo te sentís? Bien, mejor, de a poco recuperando la pierna y bueno, esperando poder estar ya bien como vas físicamente y al margen de lo de la pierna físicamente que es lo más importante Ya estás para volver porque ayer sabemos que te fuiste con una molestia, ¿cómo te sentiste hoy? No, eso es normal por el hecho de que se carga un poco de más pero es normal y con un poco de mano, de dedo se va aflojando todo así que eso es mucho más normal que otra cosa Pero si el técnico quiere que estés por ejemplo el domingo, ¿vos estás para jugar? Sí, 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 yo creo que sí, así que más que nada contento por ese lado también Bueno, y a tu vuelta también se le suma la de Orión y la de Acosta todas buenas noticias para Falcioni que ya tiene casi el plantel completo Sí, sí, mejor, mejor por suerte eso es muy bueno quizás hoy una lástima lo de Benavides que se lesionó, pero bueno, son cosas también que pasan y nos van sucediendo un poco a todos que es normal en todo plan B Es una revancha para vos, o bueno, para todo el plantel lo ven como una revancha el próximo encuentro frente a Independiente No, 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 pero no, ya no quizás quedamos afuera de una copa importante para nosotros, pero nos pareció que el partido clave fue el de Cacha de Boca no sé si nos empataron en el último minuto, pero tampoco hemos perdido ni nada por el estilo nos tocó quedar afuera por esas cosas del fútbol y si uno tiene que hacer un análisis de lo que fue el partido en cancha de ellos, quizás el que lo podría haber ganado era nosotros así que al tratar de ganar y seguir primero salí arriba Te tocó mirarlo desde afuera al equipo unas fechas, ¿cómo lo ves? se habla de que tiene mucha efectividad el equipo, pero quizás en el juego están medio flojos Sí, sí, se lo nota, o sea, de afuera lo notás con más nerviosismo que lo normal es algo lógico, pero bueno, de adentro quizás uno no se da cuenta de las cosas o el nerviosismo no lo tenés tanto de afuera se lo nota con mucho más nervios, por eso uno a veces entiende a la gente, ¿no? estando de afuera y se cuenta en donde, en argentino? Sí, fue un partido difícil, bueno, no es cualquier equipo, así que era difícil y nosotros necesitábamos tratar de ganar para escaparnos un poquito más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!